Música Hemos quedado en la ciudad de México en Villaviciosa Digital y Boadilla Digital con Lidia y con Juan Manuel dos de los agentes forestales de la comarca del río Guadarrama Hola, buenos días Vamos a acompañaros a una jornada de patrullaje Además, con motivo del Día Internacional de la Mujer queremos acercarnos a la labor que desarrolla una de las pocas agentes forestales que trabaja actualmente la Comunidad de Madrid ¿Verdad Lidia? Bueno, ya somos 34 y subiendo pero sí, somos todavía pocas mujeres en la Comunidad de Madrid Vamos con vosotros Lidia, eres de Madrid, ¿verdad? Sí, sí, soy de Madrid ¿Por qué te hiciste agente forestal? Bueno, desde niña siempre me había gustado mucho el campo, la naturaleza y vi una opción, ¿no? en ser agente forestal poder dedicarme a eso y ganarme la vida, además ¿No tenías prestado otras opciones? Sí, bueno, siempre tenemos prestado otras opciones en la vida también me llamaba mucho el tema de la docencia pero bueno, lo que más ganas tenía siempre era dedicarme al tema de la naturaleza en general Pese a que sabías que no había muchas mujeres agentes forestales y que era un mundo de hombres Sí, bueno, sí que sabía que era un mundo en el que no había muchas mujeres pero eso nunca me preocupó, la verdad ¿Qué es lo más bonito de tu profesión? Llevo casi 16 años y bueno, yo lo que digo que mi profesión, además de la variedad la variedad que bueno, tú vienes a trabajar y en principio tienes un trabajo planteado pero luego cada día te surge una historia la estacionalidad también ¿No? Llevas un poco el ritmo de naturaleza según la estación del año tu trabajo se va a enfocar más a una cosa o a otra y es un trabajo en el que también eres bastante libre, la verdad ¿Cuál ha sido el mayor inconveniente que has visto en este tiempo? Bueno, el inconveniente es que cuando entré era un cuerpo que se estaba originando digamos en los inicios y la verdad es que ha costado un poco todo ha costado un poco a darnos a conocer a la sociedad la figura de la gente forestal he notado desde estos 15 años una evolución había mucho desconocimiento y todo un poco luchar por tener mejores medios por un poco que se diera a conocer nuestra figura y lo importante que es nuestra labor también he visto una evolución en la sociedad que entiende que la naturaleza y el medio ambiente es fundamental Lidia, ¿te has encontrado en situaciones de cierta tensión con los compañeros que no han encajado o con algún compañero que no haya encajado el hecho de que tú seas mujer y puedas hacer determinadas cosas opinar sobre determinadas cosas No, la verdad es que yo en ese sentido he tenido suerte sé por otras compañeras sobre todo en otras comunidades autónomas que sí que ha habido determinados prejuicios pero yo en ese sentido me he sentido siempre bien acogida Lidia, cuéntanos qué es lo que vais a hacer en esta finca Bueno, dentro de las funciones de los agentes forestales durante lo que es la época de peligro bajo de incendios como estaríamos ahora pues controlamos todo el tema de la autorización de quemas Entonces, en este caso es una finca que debido a los daños de filomena pues podemos encontrar ver todos los restos de vegetación de pinar casi afectado y lo que pedimos es a que autorizarles que hagan esa eliminación de residuos mediante una quema para eso rellenamos un formulario y es un poco para tener todo el tema controlado respecto a coordenadas horarios de quema y que se haga con las medidas correctas de seguridad bueno, contadnos exactamente la labor de un agente forestal que muchas personas no acaban de tener claro ¿qué funciones hacéis? ¿sois autoridad? ¿podéis poner sanciones? Bueno, pues los agentes forestales nos encargamos de todo lo que tiene que ver con la protección del medio natural en la Comunidad de Madrid ¿vale? Desde el año 2002 tenemos nuestra propia ley del cuerpo que regula esas funciones y sí, efectivamente somos policía administrativa especial es decir tenemos una parte para todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de sanciones y fracciones administrativas la gran cantidad de legislación medioambiental pero también tenemos otra labor de policía judicial en sentido genérico ¿no? También elaboramos esas diligencias iniciales en temas que son delitos ya no hablamos de infracciones sino delitos relacionados con el medioambiente Lidia ¿y cómo es la conciliación de la vida familiar con tu trabajo de agente forestal? La verdad es que esa es si tengo que poner un pero y una complicación es esa ¿no? porque los agentes forestales trabajamos por turnos rotatorios mañana y tarde y luego también tenemos guardias de 24 horas es un tema complicado que bueno estamos en ello estamos en la cosa de a ver si se hace un esfuerzo también por parte de la administración para facilitar en cierta medida todo este tema también es verdad también todo también lo que tiene que ver con la regulación del embarazo yo de hecho fui madre tengo dos hijos durante todo este tiempo y tampoco durante estos 16 años que tengo tampoco estaba previsto ¿no? que que hacía una mujer agente forestal cuando estaba embarazada ¿no? cada vez hay más mujeres y es un tema que hay que resolver y que dan una solución o sea que casi o sea que casi sobre la marcha sí se iba con cada compañera un poco resolviendo que hacía esa compañera yo me fui por ejemplo apoyo a los servicios técnicos ¿no? lo que era la consejería de medio ambiente en la que entonces estábamos por ejemplo o sea que si alguien o sea que si alguien alguna chica alguna mujer que quiera dedicarse a esto te está viendo debe ser consciente de esta dificultad sí sí que es una dificultad pero yo creo que por suerte la sensibilidad está cambiando y a cosa también de la presión que estamos haciendo de los trabajadores ¿no? si estamos hablando de la conciliación de la vida familiar laboral en la empresa privada cuanto más la administración debe dar ejemplo y facilitar no solo a las mujeres embarazadas sino por suerte la implicación en la crianza de los hijos de mis compañeros de los hombres en general es una cosa igualitaria entonces bueno pues sí que en ese sentido hay que mejorar y se está en ese proceso ¿qué es lo que vais a hacer ahora en esta zona? nada pues en esta zona venimos a comprobar el nivel de infectación de la procesionaria del pino en la masa vegetal entonces todos los años rellenamos una ficha que sirve para ver pues si hay que hacer un tipo de tratamiento a la masa según las necesidades que veamos aquí podemos ver alguno de los bolsones también podemos ver daños estos son daños causados por la gran nevada de Filomena que también los agentes forestales estamos haciendo también un inventariado de todas las zonas con daños y lo que afecta a árboles singulares estamos haciendo la valoración de los nidos de procesionaria en esta masa tenemos que indicar el nivel de afectación en los pinos del borde de la masa y ver cómo están afectando a las artículos Lidia cuéntanos dónde estamos en este momento bueno nos encontramos en el envase de Valmayor uno de los principales envases de abastecimiento de agua de la comunidad de Madrid que pertenece a la red del canal Isabel II ¿Y qué tareas soléis hacer en esta zona? Bueno aquí lo que hacemos es el control de la pesca de la actividad de la pesca y que los pescadores cuenten con las licencias correspondientes que usen el material autorizado pues un poco las distancias todo lo que tiene que ver con la actividad pistícola No apareció ningún cocodrilo ¿no? No se buscó se buscó pero no se encontró nunca el famoso cocodrilo Para terminar las estudiantes que pueden estar interesadas en ser agentes forestales ¿qué tienen que hacer? Bueno pues ser agente forestal es un proceso de oposición somos funcionarios de la comunidad de Madrid y es un temario de 60 temas es un grupo C1 de la administración ¿vale? y tienen que estudiar mucho porque es un temario abierto y muy completo de todo lo que tiene que ver con el medio natural de la comunidad de Madrid la legislación que afecta y bueno animarlas en principio aunque es suficiente con un bachillerato es cierto que cada vez la gente que entra la mayoría tienen titulación universitaria pero realmente no es uno de los requerimientos ¿vale? para ser agente forestal y animarlas porque es una profesión bien bonita y de futuro porque bueno es importante la labor de cuidar el medio natural entre todos Juan Manuel llevas también casi 17 años como agente forestal y compartes profesión con algunas compañeras algunas mujeres ¿qué cualidades tienen las mujeres que trabajan contigo? Bueno pues en la comarca hay cinco mujeres yo patrullo mucho con Lidia y es una suerte porque nos complementamos muy bien no ella y yo sino la cuestión de género muchas veces ayuda a manejar situaciones que pueden ser complicadas ¿no? al final somos una policía administrativa y judicial y nos enfrentamos a situaciones que pueden a veces necesitar una gestión con una mano izquierda que bueno nos complementamos estupendamente ¿y en todo este tiempo qué avisos habéis tenido y si han cambiado ese tipo de avisos con el contexto de pandemia? es curioso porque se va a cumplir justo un año de que fuimos todos confinados en nuestras casas y es verdad que fue una primavera especialmente buena para la fauna porque durante no sabemos igual miles de años nunca habían estado tan tranquilos en el campo y sí que notamos mucho aviso de fauna mucho aviso de fauna de gente que nos avisaba de que había mucha presencia de animal en el monte y curiosamente también en paralelo mucho aviso de murciélagos como asociado al coronavirus está este tema del pangolín los murciélagos que han podido ser vectores de transmisión de esa epizotía y nosotros estamos en contacto con fauna silvestre pues nos hicieron bastantes avisos de gente preocupada porque tenía colonias de murciélagos que tenemos que decir que son animales que en la Comunidad de Madrid están todos protegidos y son inofensivos no tienen ningún problema con los humanos Bueno, Lidia, Juanma pues os dejamos que continuéis vuestra labor muchísimas gracias por vuestro trabajo y por vuestra dedicación Bueno, pues muchas gracias a vosotros por ayudar a dar a conocer nuestra profesión y bueno que es nuestro trabajo y a labor de todos cuidar del medio ambiente así que nada contamos con todos vosotros para ayudarnos Música 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 Gracias por ver el video.